Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bueno, pues actualmente la industria de los audífonos está muy de moda y la verdad es que están muy interesantes. Hay dos tipos de audífonos que son los que más se venden. Los audífonos que son los alámbricos, que son los que normalmente venden con cada teléfono que uno adquiere. O sea, hasta que los teléfonos ya están quitando la conexión. Y los audífonos inalámbricos. Entonces, bueno, hay audífonos que son de chícharo, como los que se conectan, se ponen en el oído. Están los que son como de lazo de este tipo. Y están los tradicionales. Y hay unos que son como los que usaba Jacobo Sabludowsky, así los grandes. No, pero hay unos que ya son chicos. Están regresando por moda y por fidelidad en sonido. No, por fidelidad y porque te permiten a ver suprimir en un avión suprimes todo. Y es exactamente a dónde voy. ¿Cuáles son los que convienen? ¿Cuál comprar o por cuál me puedo decantar? Bueno, lo interesante es, ¿para qué los quieres? Los audífonos tienen una función muy particular. Entonces, si estás en un tema donde realmente necesitas la fidelidad, necesitas que te obstruya todo el ruido del exterior, quizás los grandes son los más adecuados. Los que cubren la oreja. Los que cubren la oreja. Ejemplo, los que están de DJs que necesitan estar viendo parte del otro disco que va entrando para atrás o en un noticiero o alguna cosa así. Los que cubren la oreja son interesantes. ¿Para quién necesitas uno de esos? Pero... Esa era pura pantalla de Jacobo para demostrar que estaba muy tecnificado. La verdad. Pero creo que una imagen, ¿no? Los audífonos actuales, los que son esos pequeños, te dan tanta fidelidad y te dan tantos beneficios como esos grandes. Número uno, sí te pueden eliminar el sonido y hay unos especiales que están hechos para que te eliminen el sonido exterior, todo el ruido y sea más fiel como estás tú escuchando. La otra, los audífonos inalámbricos normalmente te permiten operar el teléfono desde el audífono. Es decir, puedes tomar la llamada, puedes pedirle al teléfono que haga determinadas operaciones sin que tengas que estar viendo el teléfono. Hasta los de botón, hasta los que nomás meten los chicharitos, los chicharitos también. Ahora, estos que son como chicharitos, aunque salen un poco, tienen la ventaja de que vienen... Son horribles el diseño de este. Ahí, ahí... A mí no me gusta el diseño. Ahí para tener un diseño. Tienen esta cajita. El Faskel es un fanático de la marca. No, 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 pero es que hay que verlo, que no nomás es esta marca. Vienen en cajita y la cajita trae batería. Sí, muchos están en eso. Y eso es maravilloso. Muchos están igual. Lo que pasa es que tú trajiste los tuyos, pero no conoces de otra marca. Bájenlos que tengo, pero la idea es ejemplificar que esos tienen la gran ventaja de que tienen la cajita. Y la verdad es que te pueden durar hasta dos o tres días sin cargar. Ok. La ventaja de estos que son de lazo, que a mí se me hacen súper cómodos, es que es muy difícil que se te pierdan. Sí. Pero lamentablemente los tienes que estar cargando por lo menos cada seis u ocho horas. Estos que son de, que en cualquier presentación tienen la ventaja de que de alguna manera te van cubriendo el ruido exterior. Hay unos más que otros. Hay unos que incluso desde el teléfono puedes pedir que te bloqueen todo el exterior, etcétera. Ahora, bueno, pues depende. Yo creo que los precios varían y son unos rangos impresionantes. Los precios varían, de esos que te valen desde 500 pesos hasta esos que te van llegando a los... Y también están los que son para hacer ejercicio. Claro. Que esos son... A prueba de agua y de sudor y cosas por el estilo. Agua, sudor, pero sobre todo movilidad. Que esos se agarran bien al oído. Que te los pones por acá. Que se agarran el pabellón. Ajá, tienen que ir para la bicicleta. Se agarran de la oreja. Exactamente. Que los de cable para andar en bicicleta son la muerte. Son la muerte. Aunque trae el cable colgado. Bueno, además traer unos audífonos cuando vas sin bicicleta en la ciudad es peligroso. Es peligroso. Uno. Porque no vas a oír el claxon del que te va a atropellar. A los domingos. Precisamente. Todavía no hay tráfico. También atropellan en domingo. También atropellan en domingo. También, en domingo a todas horas. Algunos audífonos inalámbricos ya se están diseñando precisamente para que no pierdas la capacidad auditiva externa. Más bien, que sigas manteniendo la capacidad auditiva externa. Porque manejar cualquier vehículo con audífonos es terrible. Es una estupidez. Yo veo gente que va en su coche con sus audífonos. Con sus audífonos. No oyen cuando les van a llegar. Hay que usar osteófonos. No, es en serio. Osteófonos. Que son del hueso. Sí, que transmiten el sonido a través del hueso. Pero no han pegado. No, no han pegado. Pero no han pegado. Y eso son interesantes. Los lanzaron hace ocho años. Sí, porque por vibración te lo van transmitiendo. Se oye muy bien. Se oye muy bien. Porque es para adentro. Muy bien. Al final de cuentas, depende de lo que necesites, es el audífono que te conviene. Y sin embargo, y por supuesto, los inalámbricos son los que te permiten tener un mejor control del teléfono desde los audífonos. Y te da una gran versatilidad. Muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.